buenos días buenos días que vamos ya el punto de encuentro con él con el verdero que anduvo el apóstol santiago vamos vamos a hacer el punto de encuentro esto fue lo que estuvimos haciendo en dos días para que quedara así como está en unas horas vamos a transmitir en vivo nuestra página así que los esperamos allá